hola chicos cómo están el día de chicos acá en Chagallan chicos vamos a hablar un poquito de Giratina y las raids que se viene ahora el 23 que comenzó en realidad ayer de octubre hasta el día 20 de noviembre o sea prácticamente más de un mes hablemos de esta forma Giratina va a tener 34.987 puntos de combate es un boss de tier 5 o sea quiere decir de raid 5 o de 5 calaveritas como quieren llamarlo los pokémones más fuertes contra él serían de tipo dragón dark ghost y ice en este caso sería ricaos estoy diciendo mal que tengo muchos sueños me voy a adelantar pero bueno dragonite latios y gengar también mewtwo y tiranita entonces vamos a seguir haciendo un poquito aquí aquí se ve a Giratina y se ve los weaknesses obviamente la debilidad y el boost by lo que a Giratina lo mejora es el viento y la neblina los poderes que le harían más daño con Rayquaz sería el dragonteo o out strange después venimos más abajito aquí estos son los pokémones que bueno que obviamente van a hacer más daño dragonite con un dragonteo o un out range también haría mucho daño y también salamance también con dragonteo o dragón o dragón meteoro después de nuevo con dragonteo o ote rage este sería como el mejor team para tener dentro para atacar a Giratina después latios con un dragon brain y un dragon claw y por el tipo psíquico vendría a ser gengar con un shadow claw y un shadow ball y un Mewtwo con physics card y shadow ball y en el caso de tiranita es con bite y crunch ahora este es el único tipo dark que es bueno contra Giratina no hay otro por si acaso para que no me vengan a preguntar después mamás después de aquí tenemos bueno aquí tenemos otros poquémones que podrían tal vez en ganar pero se van a morar o sea no mentira acá hay poquémones que van a ganar definitivamente por el nombre dragon dragonite en garlatios y pero ahí también hay otros que podrían también ganar y acá sale el tiempo en que se demorarían en ganar prácticamente 716 segundos y vamos a analizar un poquito aquí los movimientos más importantes de Giratina que son obviamente los mejores o sea cuando tú lo captures vas a tener esto puede tener la posibilidad de sacar estos poderes no shadow claw que es ghost dragon brain que es dragón el dragón cloud o no que como éste es un son movimientos de velocidad y estos son momentos de carga a un call que hay dragón cloud son diferentes ojos son distintos shadow cloud y dragon cloud son diferentes ansied power que es tipo roca y shadows snake que es tipo fantasma después bueno más que todo vendría a ser eso ahora la verdad que con respecto a giratina aquí tenemos bueno un poco más de fotos en del team perfecto que se utilizaría como para ganarle y aquí vendría a estar la fotito obviamente más principal best counter abajo ya saben aquí está abajo el mejor equipo que pueden usar si no tienen todos por último que utilicen dragonite youtube ya todos tenemos y bueno si no tienen el resto a la verga el boost es con viento y neblina acuérdense de eso y el máximo cp sería 2400 que no es mucho tampoco no aparece tanto y el cp normal es 1900 es muy poco la verdad es demasiado poco así que nada chicos esa es la información del día de hoy espero que les haya servido la verdad ya viene giratina de hecho ya está o sea ya va a pasar a salir así que nada disfruten el halloween disfruten este evento de giratina a mí por lo menos no me parece en nada el otro mundo este pokemon por lo menos a mí no digo que no lo voy a capturar sí sí lo voy a capturar pero no sé si es tan fuerte como como debería de serlo no así que nada eso chicos cuídense lo veo Gracias por ver el video.